Hola, buenas tardes, el tema que vamos a ver ahora son los metales férreos Ignoren la fórmula de arriba Los metales férreos son aquellos metales que poseen hierro en su composición Son tres los metales férreos El acero, la fundición y el grafito ¿Sí? Tanto acero como fundición y grafito son aleaciones de hierro y carbono Lo que varía entre ellos tres es el porcentaje de carbono presente en esa aleación Vamos a ver cada uno de ellos Para un 100% de acero, un bloque que tiene un 100%, ¿no es cierto? Vamos a ver de que tenemos un porcentaje de carbono que va del 0,5 al 2% Ahora bien Para la fundición, para el 100% de fundición Sería hierro más el porcentaje de carbono Que va del 2 al 5% Y para el grafito, para un 100% de grafito Tenemos una aleación de hierro con un porcentaje de carbono mayor al 5% ¿Sí? Bueno, ahora veamos una cosa acá Para el 100% de acero Cuando yo tenga 0,5% de carbono Acá yo voy a tener un 99,5% de hierro ¿Por qué? Porque el 99,5 más 0,5 me da el 100% Y cuando yo tenga un 2% de carbono Voy a tener un 98% de hierro De esa forma se va a formar un 100% de acero ¿Por qué? Porque el 98% de hierro más un 2% de carbono Me va a dar el 100% Vamos ahora a la fundición Cuando yo tenga un 2% de carbono Voy a tener un 98% Y cuando tenga un 5% de carbono Voy a tener que tener necesariamente Un 95% de hierro Porque 95% más 5% me va a dar 100% Y 98% de hierro más 2% de carbono Me va a dar el 100% que es la fundición Ahora vamos para el grafito Cuando yo tenga un porcentaje de carbono mayor al 5% Necesariamente voy a tener que tener un porcentaje de hierro Menor al 95% ¿Sí? 95% más 5% me va a dar 100% ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser menor al 95%? Porque si yo tengo un porcentaje de carbono mayor al 5% Por ejemplo Un 6% de carbono Entonces acá yo voy a tener que tener un 94% de hierro ¿Sí? Bueno Ahora en el siguiente video Para que esto no se haga muy largo Vamos a ver cómo se resuelven los problemitas Vamos a ver